Las maderas, de la calle, van en papel a dar Que contienen, promesos, vacías y fuerzas Reaccionando la buena fe en nuestro coche Los pobres de mamá se pone a todos los ricos reciben pateles Lo tiran, lo tiran, lo tiran, lo tiran Y ponen el balance, observe, observe Cómo arranca la situación, siempre se mantira La esperanza se desvanece, el sangre y el fuego Me entona y no aciona, la situación no aparece La esperanza se desvanece, el sangre y el fuego Me entona y no aciona, la temperatura alcanza Un día de peligro, si la desconfianza Que se elicomete el delito La víctima, hombre de la esperanza Es descesado, formando una lucha Pobleta, un manito de cursos que ha cantado Me entona y no aciona, me entona y no aciona Intenta antidiculizar nuestra audiencia Me entona y no aciona Yo soy distremangero, como mi lado Me entona y no aciona, me entona y no aciona Y a echa, traíces profundas Nadie y nada me arroja a la gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!